Prepárate para recibir un mensaje que despertará tus emociones y transformará tu perspectiva de la vida. Si quieres descubrir los secretos para liberar tu potencial, atraer bendiciones extraordinarias y superar cualquier desafío, estás en el lugar correcto. Si te llegó este video, no fue por casualidad. Fue Dios quien sintió que necesitabas escuchar estas palabras. Así que quédate con nosotros hasta el final, ya que te revelaremos las claves para una vida abundante y llena de logros. Incluso en los momentos más difíciles, sé que Dios está actuando de manera extraordinaria en tu vida. Estás entrando en una nueva temporada en la que todo empezará a desarrollarse como deseas. Este es el momento en el que consolidas valiosas lecciones, hiciste el trabajo necesario y venciste los desafíos manteniendo tu fe, incluso cuando todo parecía imposible. Nunca te rendiste y avanzaste con determinación. Si confías en el poder de la oración, te invito a seguir viendo este mensaje. El Señor tiene algo muy especial que revelarte. Hoy es tu momento de experimentar la generosidad y las maravillas que se han reservado para ti. Prepárate para una increíble transformación en tu vida mientras Dios derrama sus bendiciones y las hace realidad. Estás siendo agraciado de una manera extraordinaria y florecerás en todos los aspectos de tu vida. El secreto no está sólo en lo que te rodea, sino principalmente en tu propia esencia. Las bendiciones divinas son inquebrantables, independientemente de los desafíos. Si crees en Dios, te invito a expresar tu agradecimiento con un me gusta y compartir tu fe. Esta es una puerta que siempre permanecerá abierta. Hoy, Dios está susurrando en tu corazón, abriré caminos que han estado bloqueados durante mucho tiempo. Prepárate para presenciar verdaderos milagros en tu vida. La sanación y la restauración están en camino, listas para manifestar lo que más deseas. Te esperan días prósperos y productivos. Es hora de permitir que una sonrisa genuina regrese a tu rostro. Recuerda que nunca estás solo en este viaje. Permíteme ser tu guía, tipo permito que Dios sea mi guía y faro. Los ángeles de Dios ya están a tu lado, listos para ayudarte. Relájate y confía, porque tengo maravillosos planes reservados especialmente para ti. De hecho, es por eso que es hora de reavivar tu esperanza, porque los planes de Dios para ti superan todo lo que puedas pedir o imaginar. Lo mejor está por venir. Abre tu corazón y acepta a Jesús como tu Señor. La próxima oportunidad que te espera te llevará a un lugar donde ya no tendrás que suplicar favores ni luchar por cada logro. Estás a punto de dar un salto hacia tu éxito y mayor recompensa. Todas las voces que intentaron desanimarte y ponerse en tu camino serán silenciadas. Estás al borde de un importante punto de inflexión en tu vida. Ha llegado el momento de dejar atrás las dificultades y dar la bienvenida a una nueva realidad llena de abundancia. Imagínate nunca más tener que pedir dinero prestado, suplicar ayuda o luchar por oportunidades. Todo está a punto de cambiar para mejor. Siente la energía de la puerta que se abre ante ti y que te llevará a un futuro donde tus sueños se harán realidad. Todos aquellos que dudaron de ti, que intentaron derribarte, serán silenciados por tu éxito. Ahora es el momento de demostrar que estás listo para abrazar esta nueva y emocionante etapa de tu vida. Escribe, Dios, estoy listo. Prepárate para inspirarte y entusiasmarte con el viaje que está por comenzar. Es hora de creer en uno mismo y visualizar un futuro brillante y próspero. Nada puede detenerte ahora. Si sientes la determinación latiendo en tu corazón y estás listo para aprovechar esta oportunidad única, hoy quiero compartir contigo ocho mensajes especiales que el Señor quiere que conozcas y recuerdes. Presta atención, porque tienen el poder de transformar tu vida. Primero, un nuevo y poderoso capítulo está a punto de desarrollarse en tu viaje. Tus oraciones serán escuchadas y tus bendiciones se multiplicarán. Siente cómo se acerca la energía de esta transformación. Segundo, no dejes que la preocupación te robe la paz. Confía y entrega todo en manos de un poder superior. Escribe, confío en ti, Señor. Recuerda que no estás solo en este viaje. Tercero, prepárate para un gran cambio en tu vida. Has enfrentado innumerables desafíos y ahora es el momento de cosechar las recompensas. Confía en el proceso y permite que sucedan maravillas. Recuerda siempre que Dios tiene un plan perfecto para guiarte desde donde te encuentras ahora. No te desanimes antes de recibir tu milagro. Cree en la transformación que está por manifestarse. Te recuperarás y experimentarás días nuevos y mejores. Están en camino, y las bendiciones están por llegar. Dios está preparando algo extraordinario para ti. Todo lo que tocas esta semana será próspero. Estás entrando en una fase de tus mejores días. Si estás de acuerdo con estas palabras de fe, di, Amén. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te acobardes, porque el Señor tu Dios está contigo. Él nunca te abandonará ni te dejará desamparado. Siente la fuerza que surge de tu interior. Eres más valiente de lo que crees. Incluso en los momentos más difíciles, recuerda que Dios está presente y listo para guiarte. No dejes que el miedo te paralice. Confía en tu capacidad para superar los desafíos. Eres especial y tienes un propósito único en este mundo. Dios está trabajando silenciosamente para llevarte a lugares extraordinarios. En lugar de temer a lo desconocido, acepta las posibilidades que se presentan. Escribe, acepto lo que Dios tiene para mí. Reconoce que cada experiencia es parte de tu crecimiento y preparación para algo grande. Cuando sientas que la presión y las preocupaciones aumentan, detente por un momento y conéctate con Él. Señor. Él siempre está dispuesto a escuchar tus oraciones y ofrecerte consuelo. Escribe aquí en los comentarios qué bendiciones necesitas. Deja tus dificultades en manos de Dios y confía en que Él traerá la solución. Para cerrar con broche de oro, digamos una breve oración. Querido Dios, hoy estoy aquí para expresar mi profunda gratitud por este maravilloso día. Me siento verdaderamente bendecido por todo tu amor incondicional. Siempre has estado a mi lado, listo para rescatarme cuando tropiezo y caigo. Agradezco que nunca me hayas abandonado. Humildemente te pido que me guíes, Dios, para que pueda mantener mi corazón enfocado y alejado de las distracciones que intentan desviarme del camino. Dame sabiduría y fuerza para resistir las tentaciones que se presenten en mi camino. Amén.